Y hola en youtube como te espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo vamos a intentar sacar el nuevo traje operación energía incluyendo el maquillaje ojos de relámpago en el evento torre de tokens Esperemos que Garena Free Fire no nos aplique la estafa maestra en este evento Me estaría apoyando bastante suscribiéndote al canal activando la campanita y dejando tu épico like Ahora si continuando con el vídeo un giro 19 diamantes 5 giros 79 diamantes varias personitas ya saben como funciona todo este evento El traje está en algo no está así como que muy feo ni tan épico pero aquí estaría como premio secundario lo que sería el maquillaje de ojos de relámpago Y también lo mejor sería pues el token nosotros para este evento contamos con 1300 diamantes vamos a invertir todos los diamantes en este evento Espero que Garena Free Fire no me termine estafando al final del vídeo Mis ahorros, mis ahorros, mis ahorros, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo ¡Ah! 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 Y nos vamos por la bolsa de premios por cada tres premios podemos canjear un giro gratis y por aquí ya no gastemos todos los diamantes la verdad que salí estafado porque no me dieron lo que sería el quinto token para obtenerlo Por aquí estaría el muro de saludos yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! xs